Continuamos hablando del máximo común divisor. Este elemento que aprendemos en el colegio y parece que no, pero nos acompaña a lo largo de todos nuestros estudios prácticamente. Súper importante y también parece que no, pero súper importante en las matemáticas. El máximo común divisor se trata de descomponer los números que yo tenga en factores primos. Y una vez que los tengo descompuestos en factores primos, como hemos visto en el vídeo anterior, voy a coger aquellos que tengan comunes al menor exponente y hago hincapié en comunes al menor exponente. Imaginaos que tenemos máximo común divisor de 20, 45, 100 y 80. Factorizamos 20 en factores primos, a 2, a 10, a 2, a 5, a 5 y a 1. 45, a 3, a 15, a 3, a 5, a 5 y a 1. Se me ha olvidado comentaros en el vídeo anterior que siempre, por favor, la descomposición de factores primos en orden, ir utilizando lo mayor de veces posible, 100, a 2, a 50, a 2, a 25, a 5, 5, 5 y a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo en el 45 no me empecéis por el 5 porque os suena más y luego os vayáis con el 3. Tiene que ser primero el 3, utilizarlo todo lo posible y después el 5. 80 entre 2, a 40, entre 2, a 20, entre 2, a 10, entre 2, a 5, 5 y 1. Bien, ya lo tengo descompuesto en factores primos y yo sé que 20 es 2 al cuadrado por 5. 1, 2, 2 al cuadrado por 5. 45 es 3 al cuadrado por 5. 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y 80 es 2 a la cuarta por 5. ¿Qué factor primo tengo común? Bueno, pues el 2 está aquí, pero no está aquí. Sí que es verdad que está aquí y está aquí, pero por lo tanto al no estar aquí no es común. El 5 sí que es verdad que lo tenemos en el 20, en el 45, en el 100 y en el 80. Y el 3 únicamente lo tenemos aquí. Por lo tanto, mi factor común va a ser el 5. Vale, ya tengo el común. Y ya tengo que deducir el del menor exponente. 5 elevado a 1, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2 y 5 elevado a 1. Ojo, solo cojo uno de ellos, aunque me aparezcan todos y cada uno. Y cojo el que tenga el menor exponente. En este caso, 5 elevado a 1. Pero no cojo el 5 elevado a 1 del 20, el 5 elevado a 1 del 45 y el 5 elevado a 1 del 80. Solo cojo un 5 elevado a 1. Me da igual de dónde cogerlo, pero solo 1. Y por lo tanto, el máximo común divisor de 20, 45, 100 y 80 es 5.